¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como estás viendo, es un simulador de reformas Que es un juego, la verdad, que lo estuve probando el otro día Bueno, más bien lo grabé, pero no se ha grabado bien A ver, explico lo que pasó, ¿vale? Lo grabé, lo que pasa es que en el OBS no me acordé de ponerlo para que cuando se grabe se ponga MP4 Los gráficos todo al mínimo para que se pueda jugar tranquilamente Porque, claro, cuando lo abrí, cuando hacía así, se veía esto Veías el movimiento, ¿sabes? Fuera, 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 esto fuera, esto fuera Vale, en teoría no me dejo nada más Creo, bien, le das a la E Y se vacía automáticamente y te pagan por eso Entonces, vamos a ir por partes, ¿vale? Las cosas estas que salían con el martillo Pues ahora toca destruir el material entero Todo, todo fuera, ¿vale? Reformas Shoppins 20 La mejor empresa del mundo, ¿eh? Me ha parecido ver algo misterioso por aquí Para destruir ¿Verdad que sí? Aquí Ya me dirás el qué Si aquí no hay nada La mano ¿Para qué? Para recoger esto Ahora toca recoger Lo que necesito Es la paleta Si no me equivoco Sí La paleta ¿Para qué? Para lijar las paredes ¿Vale? Y luego poder empezar a pintarlas Vamos a terminar de lijar Lo que sería el techo Y las paredes de esta sala ¿Vale? Cuando esté todo Pues continuamos, ¿vale? Así que pequeño corte Pintar de blanco Todo, 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 todo Va a ser blanco Con esto Entonces Vamos a poner Esta, ¿vale? Maderita Vamos a poner maderita Las racholas estas Sería igual que la otra Quitar el techo Las paredes Y cambiar el suelo Vamos a cambiar el suelo Lo primero de todo Antes de pintar las paredes Podríamos hacer una sala de recreativos ¿Veis? Como lo veis Porque como está la sala esa Donde está la mesa de ping-pong Yo creo que pega, ¿no? Que sea en plan En plan una sala de recreativos Así que podemos aquí poner El lavabo Lo que sería el baño Y ahí En esta sala En la otra Podríamos poner Pues lo que sería Vale, tarea completada Vale Techo Vale, todo completado Pero no se puede Tepillo Por lo menos la pared se puede pintar, ¿no? A ver Vale Por lo menos se puede pintar Ahora vamos a Limpiar Lo que sería La suciedad Del piso No, mira Se descubrieron huellas de pies En un videojuego ¿Puede ser que haya un fantasma? ¿Puede ser Que sea alguien Misterioso? Lo descubriremos en varios episodios Por favor No se pierdan ninguno El dispensador de agua Vale Esto lo puedo colocar aquí perfectamente Aquí Y luego Aquí puedo poner Voy a ir por partes, ¿vale? Primero esta pared ¿Vale? Para tenerlo ya Listo Ahí vamos a poner un delfín Pongamos un delfín ¿Se puede? ¿Por qué? Pues yo que sé Por poner algo Espérate Ahora no puedo pasar A ver Espérate 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 Que no puedo pasar ahora Pues me he quedado aquí Pues me he quedado aquí Bueno, es igual No pasa nada Ponemos aquí el 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 baño ¿Vale? Vamos a poner aquí el lavabo Así que ponemos Comprar ¿Vale? Y nos doro Entonces ponemos Uno ¿Cómo se hace para Herramienta? No, herramienta no Para, 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 para Para, 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 para En cunclillas Se encendrá Interacción Ya le he dado Interacción Mentana Yo creo que Así se va a quedar Me parece que Así se va a quedar esto A ver Pues Se toce Ahí Pared de ducha ¿Por qué pared de ducha? Pues Hashtag Me sirve ¿Vale? Es Hashtag Me sirve Chicos Hashtag Me sirve El ¿Cómo se llama? Este ¿Vale? Uno Dos Tres Tablet Pam 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 Las paredes Sería Una Dos Tres Y aquí Sería Por favor Ay Dios mío A ver Dos Dios mío No hay suficiente espacio No hay suficiente espacio ¿Cómo que no hay que suficiente espacio? No entiendo Pam Por favor Pam Vale Que no hay nada Vale Pues Te paso Vale ¿Cuánto queda? De 80% Es complicado esto ¿Vale? La puerta Ahí Por favor No hay suficiente espacio ¿Cómo que no? Ahí está Perfecto ¿Qué más? Plantas Las plantas siempre alegran Un poco Perfil Ayuda manual Proceso Eh Limpieza 40% Vale Ya lo tengo ¿Vale? Esto ya está Restablecer Proceso Vale Ahí está Gracias ¿Por qué he hecho eso? Porque si no No puedo pasar A esta zona Básicamente Vale Pequena portería Vale Vamos a empezar a poner Cositas Interesantes Para los peques Entonces Esto Esto Pa 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 Pondera Y todo esto Pau me pide que lo mueble más Pero Pa 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 Labavos Mueble Electrónica Eh Otro por aquí Vale, perfecto Voy muy bien Esto estaría guay Ponerlo Aquí Ahí Y luego Ahí está Perfecto, uno Y dos Perfecto Espectacular, vaya Espérate El escáner Voy a pasar el escáner Porque quizás hay algo que me estoy saltando Y no lo estoy viendo Nada, nada, nada Vale, espérate Creo no No, no No creo que sea eso No creo que sea eso Ahora sí que estoy perdida Si alguien sabe lo que tengo que hacer con las mesas de ping-pong Vale Que me lo ponga en la caja de comentarios Porque Porque me he quedado un poco en plan ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Entonces, mientras tanto Ocultar Vale Ocultar Vale Ocultar Grados de rotación Grado de rotación ¿Esto qué es? No, no entiendo No Ni no entender A lo mejor tengo que limpiar esto Espérate A lo mejor O venderlo ¿Puede ser? A lo mejor tengo que vender el contenedor No No, no, no No hay que venderlo No se puede No No se puede No se puede Que me lo diga Que me lo diga Porque estoy perdida Que alguien lo sepa Que alguien lo sepa Por favor Espero que alguien sepa Lo que Eh Espero que alguien sepa Lo que hay que hacer Porque Porque yo Me he perdido Estoy intentando Limpiar esto al máximo Bueno, esto se oto Espero que te haya gustado Si le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo de hoy Yo creo que ha estado bien Ha estado diferente Espero que se haya grabado bien Y nada Dejadme en los comentarios Si has llegado hasta este punto Que tengo Que leo todos los comentarios Adiós